Yo no sé lo que quiere. ¿Quiere una visita? ¿Y cómo sabes sobre Luis? Oh, Golden, eres tan adorado. Solo quise traerles mis dulces hechos a mano. ¿Quieres nueces? ¿Tienes fiestas de chocolate? Sí. ¿Con suéter y falda? No. En este día, tu corazón te encojó tres tallas. ¿Cómo se hace que en estos días están ocupados? Y si necesitan ayuda, aquí estoy. Puedo envolver obsequios, cuidar niños y leerles una historia. Soy buena haciendo voces. ¿Y oyéndolas? ¿Qué quieres, Luis? ¿Mi ADN? ¿Mis huellas? ¿Un mechón de cabello? Ya tengo todo eso. Quiero ser tu amiga de nuevo. Creo que yo no estaré cómodo contigo cerca de Luis o de mí. Si quieres juntarte con Alan, ¿está bien? Yo paso.